Bueno, muchísimas gracias a los que están conectados y los que se mantienen conectados desde temprano. Vamos a continuar con la tercera ponencia de este bloque, que está a cargo del doctor Pedro Méndez Carvajal. Él es licenciado en Biología Animal, Máster en Ciencias de Conservación de Primates y Doctor en Antropología Evolutiva. Además, fundador de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños y coordinador del Grupo Temático de Primates Mesoamericanos. Pedro nos acompaña hoy conectado desde Panamá. Agradecerle muchísimo por el tiempo y también por presentarnos esta ponencia. Adelante, Pedro. Les cedo la palabra y recordarles que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para tener una ponencia fluida y sin interrupción. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí apoyando al tercer simposio de primates de Costa Rica. Los aplaudo, una excelente iniciativa. Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre lo que es estructura grupal, densidad poblacional del monohullador de Isla Coiba. Algunos datos todavía no están tan listos, pero vamos a hablar como quien dice un preámbulo de esto, un trabajo que se ha estado haciendo desde el 2009. Interconectado con otros proyectitos y que ya unido con la Universidad de Panamá y con Coiba IP, en conjunto con la Fundación Proconservación de los Primates Panameños, hemos podido ahora darle una continuidad mucho más fuerte a lo que se respecta al estudio de dinámica poblacional en realidad del monohullador de Coiba. Era Lovata Coibensis, esto lo he hecho en colaboración con Carol Gutiérrez, así que aquí coloco a Carol, se me había pasado en el resumen. Y bueno, ella aportando grandemente el aspecto estadístico también y la parte de la ecología química. Uno de los aspectos que obviamente influyen en estas dinámicas de población. Entonces, bueno, para empezar, pues con el marco de lo que son los estudios de diversidad, estudios poblacionales y distribución de especies, pues estos trabajos son básicos para entender ese comportamiento que tienen los animales en su ambiente. todo lo que les limita, y esto se plantea también en modelajes, como bien se hablaba anteriormente, factores limitantes que afectan a las poblaciones y por ende su distribución. Así que esto es muy importante y sobre todo a la hora de la conservación. Ustedes saben que ya todos los esfuerzos de investigación tienen que ir mancomunados con conservación. Así que el entender los efectos de fragmentos o zonas aisladas y cómo los animales se adaptan a esta vida con ciertos recursos limitados en algunos casos, nos ayuda a comprender entonces cómo los animales pueden ser ayudados, digámoslo así, o las zonas manejadas para que nosotros podamos mantener a nuestra vida silvestre lo más estable posible dentro de lo que uno pueda, con todos los factores antropogénicos presionando a estas poblaciones. Entonces, bueno, el conocimiento de esta dinámica poblacional está relacionado con la conservación, como había mencionado antes, y también se debe complementar con los estudios de dieta, con los estudios de genética, con otros estudios de comportamiento, porque hay muchos animales o muchas poblaciones que van a ir cambiando o van a ir acomodándose a su ambiente para poder sobrevivir. Entonces, en ese marco, también tenemos el escenario del flujo genético. Tenemos este aspecto de lo que nosotros llamamos entender el bosque donador y el bosque receptor para poder entonces comprender, por ejemplo, cómo un pequeño reducto boscoso, pero con una buena biodiversidad, nos puede ayudar a retomar una zona que ha sido devastada o que ha sido en algún momento impactada, ya sea por agricultura o ganadería. Así que todos estos son parámetros que estamos observando y que estamos evaluando por medio de una de las poblaciones más, en unas condiciones más especiales que tenemos. Muy poco se ve en el neotrópico primates del Nuevo Mundo, primates neotropicales viviendo en una zona de isla continental. Y lo tenemos en Panamá aquí con Coiba, una de las islas más grandes del Pacífico de nuestra región mesoamericana. Entonces, los estudios poblacionales a largo plazo, obviamente, pues nos dan una perspectiva mucho mayor porque lo trabajamos anualmente en nuestras dos estaciones, estación lluviosa y estación seca, para poder entonces, incluyendo los otros complementos, comprender mejor esas dinámicas y hacer también algunos algoritmos que nos ayuden a predecir algunas cosas, algunos efectos secundarios. Entonces, bueno, esto lo quiero mencionar también y es el hecho de que Coiba había sido algo, una zona prohibida de estudio. Y nosotros hemos ido mejorando poco a poco esto. Digo que era prohibido porque anteriormente era la isla penal más temida del país. Era una isla penal desde 2019 y deja de ser isla penal hasta el 2004. Y eso implica un gran periodo de restricción hacia cualquier persona que quisiera entrar a la isla, pero a la vez permitió proteger el bosque. El 20% aproximadamente de la isla fue utilizado para que los mismos reos del penal trabajaran la agricultura y la ganadería y se autosubsidieran con eso. Pero también este efecto de permanente presencia humana en las costas, porque esta isla tenía dos tipos de forma de penal. Uno que era en base a las costas, a las playas, donde se asentaban ciertos presos, dependiendo de la peligrosidad. Y los presos que necesitaban mucho más seguridad estaban entonces en algunas áreas específicas, como la central del penal, que eran ya con barrotes y con infraestructura. Los demás estaban cumpliendo sus penas en las playas. Básicamente, pues esto hace que ellos tengan contacto de cierta manera con la vida silvestre y no sabemos cuál fue ese efecto. Vamos ahora a tratar de ver con lo que se tiende anteriormente, que es muy poco, y lo que se ha estado haciendo hasta el momento, en el caso de mamíferos, en primates, en este caso también aquí, cómo ha ido evolucionando eso y qué tenemos al momento. Eso es bien importante. Los estudios que se han hecho en COIVA actualmente a nivel de investigación son un marco antes de que ocurra un impacto mayor a nivel de turismo, que es lo que viene. Y bueno, eso es importante y lo estamos haciendo con ese apoyo de organizaciones que se han creado con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el SENACIT, específicamente con esta asociación de interés público, COIVA IP, que ya tiene una base científica, es decir, ahora el científico puede llegar a un sitio, bueno, no todavía, pero está en construcción, pero pronto va a llegar a un lugar que no solamente sea la base del Ministerio de Ambiente, que es donde normalmente uno va a hacer los estudios o va a sentarse allí, sino que ahora vamos a tener una zona donde se va a implementar una pequeña zona de oficina, donde se va a trabajar en COIVA, específicamente, para darle más, digámoslo así, un enfoque mucho más presencial a la ciencia en COIVA. Es que ese es un aspecto muy importante que a partir del 2012 se está haciendo y nosotros como fundación estamos ya afiliados a COIVA IP, estamos entonces también trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente y la Universidad de Panamá. Estos estudios en COIVA también producen información novedosa y ayuda también a promover la protección de nuestros ecosistemas de islas, en este caso, y también de valorar a las especies que ahí están. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho trabajo a nivel de conservación, pero también a nivel de comportamiento. Esos comportamientos, por ejemplo, con un mono que tiene un nivel cognitivo alto como el mono carioblanco, cebus imitator, que ha demostrado cómo su plasticidad lo hace a él utilizar los recursos costeros. De una manera que no lo hace el cebus imitator, por ejemplo, dentro de un bosque, en una tierra firme, por ejemplo, pero que sabemos que tienen las habilidades. Nosotros hemos hecho el primer trabajo básico de conocer cuáles son las actividades regulares de estos monos, sobre todo los que viven cercano a las costas, y ver cómo ellos desarrollan esa capacidad de romper las nueces, de romper los cocos, de buscar dentro de las rocas por crustáceos. Y ese factor de enseñanza que explicaba Luz ayer, todavía es muy interesante de aprender de esto. Lo que hablaba el profesor Ronald también sobre esas jerarquías que hay quien aprende, quien hace tal trabajo y cómo los otros observan o aprenden. Quienes terminan haciendo ciertas técnicas. Pero bueno, eso es, digamos, un material de otra exposición, pero es un preámbulo para que más o menos tengamos en cuenta qué se está haciendo en Coiva antes de llegar al centro del objetivo de nuestro trabajo hoy, que es con los monos aviadores. Nosotros estamos monitoreando la parte del docel del bosque para conocer competidores potenciales con el recurso alimenticio del mono aviador y del mono cariblanco también. Para eso hemos instalado cámaras trampas en la zona del estrato medio del bosque con el sistema de cámaras Orión. Tenemos esas cámaras a más o menos unos 12 metros de altura, que es el lugar en donde mayormente los animales arborícolas descansan o usan de tránsito. Así que con eso estamos implementando también una nueva forma de observación indirecta, pero más permanente quizás. Eso nos ahorra tiempo y dinero también, en cierta forma, mientras las condiciones climáticas lo permitan. Estamos yendo no solamente a la estación, a la base del Ministerio de Ambiente a pernoctar, sino que también estamos incursionando en otros puntos de la isla, acampando y realizando observaciones con murciélagos en la noche y caminatas nocturnas para también observar que otros animales están contribuyendo a la polinización, a la dispersión de semillas y de cierta forma también influir de alguna manera en la ecología del mono aviador y el mono cariblanco. Pero bueno, para hablar de la literatura sobre el mono aviador de Coiva, la referencia más antigua que se tiene es el trabajo en el 77 por Katherine Milton y Russell Mittermeier, que fueron a la isla Coiva y presentaron el primer trabajo en 12 días de investigación, donde se hablaba de más o menos cuál era el promedio de los grupos y desde allí no se hizo más trabajos hasta la visita que hice en el 2010, 2009-2010. Y bueno, este trabajo de preámbulo nos da una impresión ya porque el que conoce del género aloguata sabe que estamos hablando de grupos muy pequeños, pero también de un tiempo de muestra muy pequeño. Entonces decimos, bueno, es un buen punto de arranque, vamos a ver qué ocurre con estas poblaciones y comenzamos un trabajo sistemático de muestra. Pero anteriormente ya se había hecho una revisión taxonómica porque el mono aviador de Coiva, a pesar de que se conoce poco, muchas personas ni siquiera saben que existe una especie diferente aquí, y de hecho dos subespecies, ha sido más estudiado por la situación de su taxonomía, porque tiene una serie de autores como Thomas en 1902, Goldman en 1920, Lawrence en 1933, que es Cortés Ortiz, por ejemplo, el más reciente, trabajos que han en alguna forma apuntado a los monos aviadores de Coiva y de Azuero como que son o no especies diferentes del mono aviador que todos conocemos mayormente y que se encuentra en toda la región mesoamericana y Colombia, y Ecuador también, el mono aviador de Manto, el aluata paleata. Entonces, sí hemos encontrado diferencias de nuestra parte con estudios de vocalización, comparando sonogramas, hay diferencias, también se han encontrado diferencias a nivel de grupo, por ejemplo, con los promedios que les voy a mencionar ahora, pero a nivel de genética todavía se mantiene la controversia y es por eso que este es otro enfoque de estudio para este modo, muy importante. Nosotros hicimos el primer trabajo ya a nivel de investigación, una nota científica en el Neotropical Primates, donde se explica algo, un preámbulo de Isla Coiva en general. Realmente se habla allí igual algo de la taxonomía, pero no mucho, y ahora se hace una nueva actualización de esa historia que viene dándose desde cuando yo primero pisé Coiva en 1999 y 2001, que fue cuando realmente yo inicié, todavía era penal, y las condiciones que yo viví en ese momento, bueno, no son las de ahora, y eso es una de las cosas muy interesantes que se puede hablar bastante sobre este tema después. Por ahora, el enfoque, el último trabajo, el primero que hice a nivel de población después de los de Milton y Mittermeier se publicó en el 2012, y en este trabajo se mantiene el rango de grupos de 2 a 5 individuos, el promedio de hecho bajó a 4.3 individuos por grupo, y eso me indica a mí que los grupos se siguen manteniendo parecidos a los que Milton y Mittermeier encontraron en 1977. Entonces, esto es bien interesante, esto es muy interesante, yo hago un cálculo poblacional, como todos sabemos, son cálculos, pero son un ecosistema cerrado, lo cual le da un poquito más de confiabilidad, pero obviamente sabemos que estamos moviando las variantes de natalidad y mortalidad, y que simplemente lo hacemos para tener, en base a este error, un parámetro de guía. También aquí encontramos algunas plantas importantes para los monos que fueron consumidas por ellos y otras que también aparecen en las literaturas sobre el género de lo guata y que la utilizamos como referencia para decir, bueno, el mono y ahora aquí tiene cierta cantidad de opciones de alimento, y tratar de entender con este trabajo lo que sucede con los monos aulladores de cuello y los carioblancos también. Pero ahí nos vamos a centrar en los monos aulladores. Y bueno, la pregunta, ¿cuál es la población actual de alo guata cohibensis? Hay diferencia significativa entre este estudio y el estudio anterior. El estudio de estas poblaciones tiene una medida que ayuda. Si lo vemos de un punto de vista práctico, si nosotros queremos hacer o tomar una especie como clave para indicador, yo pienso que los monos son muy buenos porque son animales que son contables, son diurnos, son visibles y vocalizan, así que son fáciles de detectar. Entonces, utilizando estos tres parámetros y viendo de que estos animales a estar directamente relacionados con las fuentes de alimentos de las plantas en un hábitat, van a indicar el patrón de movimiento de muchos animales de sotobosque que no pueden subir a obtener estos recursos. Y en este sentido, yo pienso que el mono guiador es un animal muy bueno como indicador de bosque y de lo que sucede en ese bosque. Entonces, en base a eso queremos trabajar la dinámica poblacional y queremos saber, en este caso, qué está pasando. Nosotros hemos estado haciendo conteos nuevamente después del 2009, el 2010, que se publicó en el 2012. Trabajos desde el 2018 hasta ahora. Eso es lo que vamos a presentar aquí. Y bueno, aquí el estatus o la categoría según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como ya les había mencionado, la UICN no es que rechaza la idea, pero toma en cuenta la última publicación a nivel genético que indica muy leve una variación sobre la guata paliata y por eso lo siguen considerando como subespecies. Sin embargo, estos trabajos de ellos mismos concluyen que deben ser repetidos y vueltos a analizar con mayor muestra. Es una de las cosas que estamos haciendo con un grupo de genetistas de Panamá, con el doctor Edgardo Díaz Ferguson, de Coyo AIP, en combinación con el doctor Carlos Ramos, de la Universidad de Panamá, y sus estudiantes, Johanna y Pineda. Hemos estado trabajando en conjunto conmigo esa situación y pronto tendremos quizás material para presentarles más completo. De hecho, ya se ha estado presentando en el Congreso Mesoamericano del 2019 en Guatemala algunos avances sobre este tema con marcadores COI, si no mal no recuerdo. Pero bien, se mantiene en peligro a partir de que la isla sale de ser isla penal. Se mantiene en peligro por el potencial turístico que tiene la isla y aquí también el monoviador puede fungir como un buen indicador. Y dependiendo de lo que tenemos ahora, a largo plazo, nosotros podemos quizás indicar que lugares se están afectando más en caso de que haya un mal manejo turístico en esta isla. Bueno, esa es isla Cueva. Abajo del mapa, no sé si se aprecie muy bien ahí porque el color, pero está en el Pacífico Suroeste de Panamá, pertenece todavía, a pesar que está dentro más de la zona de Veraguas, pertenece al Golfo de Chiriqui y tiene una extensión de unos 503 a 507, dependiendo del parámetro que lo mida, kilómetros cuadrados. Es una isla bastante grande. Ustedes pueden ver allí los ríos que cruzan a Coiba y imagínense, esta isla está completamente casi que sin intervención. Solamente tiene un pequeño aeropuerto que utilizaba la Guardia Nacional y la Fuerza de Defensa de Panamá para manejar el penal. Tiene algunas estructuras que ahora quedan como reliquias allí, pero actualmente tiene una base de la fuerza, no recuerdo exactamente, creo que es el Senán, el que está allí, que es una autoridad panameña que trabaja la parte marina para protección y seguridad. Y en la parte del frente donde está Playa Machete que se ve allí, tiene lo que es el, en la parte norte de la isla, ahí del mapa, tiene entonces a la estación del Ministerio de Ambiente. El cuadrito azul que se ve un poquito más hacia el noreste del mapa, indica dónde va a estar la estación científica La Ceiba, de Coiba y P. Entonces, nosotros podemos ver allí los puntos donde se ha estado trabajando. Y bueno, ahí también ven algunos puntos que, bueno, tuve que utilizar el mapa para escribir el área ahora mismo, pero que también están mostrando allí los grupos encontrados. Después volvemos con este mapa. Lo primero es saber por qué Coiba es tan especial, la parte de todo. Volvemos a repetir, tiene 507 kilómetros cuadrados de área boscosa, básicamente, entre un 80 y 90% de bosque, bosque, tropical, lluvioso. Tiene un mono endémico, que es la aluatacoibensis, en peligro. Tiene un mono con alto nivel cognitivo, que es el cebucimitator. Pero fue también, ya tiene un historial muy importante. Era tierra indígena, luego fue colonizada por españoles también que la utilizaron para guía allí desde a nivel marino. También fue escondite de piratas. Y como había dicho, desde 1919 al 2004 fue penitenciar. Se hace parque en el 2005, oficialmente. Y luego es declarado como patrimonio natural de la UNESCO. 80% aproximadamente de ese bosque es casi inexplorado o ha sido muy poco tocado. Y bueno, para que tengan una idea, los que no conocen bien el área de Mesoamérica, muy pocos aquí quizás, pero ahí están. Los países que conforman Mesoamérica y la isla más grande del Pacífico Mesoamericano. Entonces, un área muy, muy interesante de estudiar. Nosotros seguimos el patrón de las observaciones que se han estado realizando en otras partes del país para tener formas de comparación. Es decir, seguimos con un mismo método sistemáticamente. Sabemos sus debilidades, pero lo repetimos y de esa manera tenemos una variación por año que nos puede permitir establecer relaciones. Sabemos cómo son los animales muy bien. Los monos hoyadores se caracterizan fácilmente por los machos por sus testículos escrotados hasta que cumplen los cuatro o cinco años de adultez dependiendo, ¿no? Un poco, pero más o menos esa edad que llegan a su estado adulto y migran ambos, tanto hembras como machos. Aquí sucede lo mismo. La barba es más profusa. La hembra tiene barba también, pero un poquito menos profusa. Ambos tienen sus órganos sexuales bastante visibles de color blanco o de color blanco con pintas negras. Así que también se pueden identificar incluso individuos a veces y eso es muy bueno para saber si hay reconteos. Nosotros tomamos en cuenta la estructura de los grupos hembra, macho, adultos, juveniles sin sexo, infantes sin sexos y conociendo esas estructuras tratamos de identificar si las estructuras se repiten en otras zonas cercanas para saber si es el mismo grupo o no porque tenemos idea también de cuánto más o menos dura un mono. entonces si los monos duran unos 15 a 20 años entonces sabemos que la estructura grupal no va a variar mucho excepto los infantes o los juveniles. Entonces tenemos estos aspectos importantes de esas edades y distinciones que ya han sido utilizadas por Carpenter en el 1934 en Isla Barro, Colorado y con Milton los trabajos de 1982 y en 1992 también. Sigo utilizando los métodos de GLANS para densidad poblacional de mamíferos y de Wilson con transectos de franja. Es lo más sencillo la verdad y lo que hemos estado usando para hacer las comparaciones. Entonces tenemos transectos en la isla sí, vemos cinco transectos claro no son exactamente rectilíneos así que ahí nosotros tenemos que tomar algunas discreciones hasta donde llega la parte lineal y después de ahí cortar y hacer otros pero tenemos varios transectos que estamos haciendo generalmente hacemos de uno a cinco kilómetros en este caso de uno a dos kilómetros en Isla Coiva por las sinuosidades y los barrancos que tiene Coiva la verdad es una zona bastante difícil de trabajar en algunos sitios por la lluvia profusa que cae en estación lluviosa pero asumimos siempre los cálculos poblacionales lo que había dicho antes no hay migrantes no hay entrantes no hay natalidad ni mortalidad en nuestros cálculos independencia en los métodos los periodos cortos de tiempo nos indican que podemos contar o recontar menos a los grupos así que y la densidad relativa que no la voy a mencionar aquí realmente pero que la sé esto no voy a presentar los datos quiero decir pero si la sé y se la puedo decir se debe utilizar obviamente para trabajar con monos utilizamos binoculares y nuestro gps sobre todo hacemos transectos y también hacemos hostes de escucha que viene siendo colocarse en un punto céntrico acampar ahí y en las horas en que los monos hacen sus aullidos contar cuántos grupos hay cerca y avanzar hacia los grupos que están más cerca para entonces hacer los conteos directos en base a esos conteos directos entonces nosotros hacemos los cálculos de estructuras grupales y podemos extrapolar en algún momento dependiendo del área de bosque entonces nosotros en esto en este trabajo logramos contabilizar 39 individuos a pesar de que bueno hemos tenido mucha variación del 2018 al 2020 hoy en esta fecha nosotros no hemos podido regresar a Coyo por la situación del coronavirus pero estamos tratando de hacer lo posible por regresar tenemos allá entonces un desfase con la estación seca esperemos poderla lograr antes de mayo pero aproximadamente ya tenemos unas cuatro visitas de unos siete a diez días creo que siete días más que todo porque los otros son de viaje y en esos días entonces hemos hecho estos conteos en total de 39 individuos incluyendo a los machos o hembras satelitales se han repartido cinco grupos es decir hemos contado solamente cinco grupos Coyo es grande y muy extensa así que los grupos se dispersan bastante fácil es difícil el estado de altura promedio de los bosques en Coyo varía pero mayormente son de 25 a 30 metros incluso hay árboles que pueden llegar hasta 50 metros hay lugares muy altos allá entonces esto también dificulta 19 hembras nueve machos cuatro juveniles y seis infantes y con esos grupos observados directamente se ha tenido un promedio de 7.6 individuos con una desviación estándar de 1.14 es decir se mantienen en los rangos ya antes reportados de 6 a 9 individuos por grupo siguen siendo bajos y también como vamos a ver en el próximo cuadro la estructura grupal se mantiene muy diferente a la de la lobata paleata aquí la relación hembra-macho es de 2 hembras por macho y ustedes pueden ver ahí que eso varía también bastante con respecto a la lobata paleata hembras juvenil también de 5 hembras por 1 y eso indica que tenemos muy pocos infantes muy pocos juveniles muy pocos infantes y aquí están este es el cuadro de estructuras que llevamos hasta el momento esto obviamente va a crecer y también hay datos que no hemos podido incorporar pero por el momento tenemos los grupos tres grupos diferentes del sendero de Gambute que es al norte de la isla el sendero de los pozos que es al norte oeste de la isla perdón este de la isla y el sendero de la torre que está en la parte oeste de la isla de ahí solamente estamos tomando los datos de observación directa falta entonces ustedes pueden ver ahí el total de promedios el total general que se sacó que ya les había mencionado los grupos varían entre uno a dos machos por grupo esto lo convierte como ya hemos visto en zonas protegidas de la región de azuero también con la su especie alogata cohibensis trabeata perdón a estos monos que difieren del mono alogata paleata por el hecho de la estructura grupal unimacho multiembre a comparación de la alogata paleata que viene siendo multimacho multiembre entonces a nivel de comparación con los datos que nosotros publicamos en el 2012 ustedes pueden ver allí nosotros trabajamos con unas estadísticas que se hacen para comparación de muestras pequeñas ahí pueden ver las deviaciones estándar en el 2012 hicimos mayor conteo con siete grupos o dos grupos más que los que estamos presentando ahora pero tenemos más detecciones por poste de escucha es decir por encontrar grupos en cada sendero al menos puedo decirles tenemos una densidad aproximada de .01 es decir un grupo por kilómetro más o menos y a nivel de lo que son hembras de 1 a 3 a 4 juveniles casi 1 o ninguno infantes también muy bajos la verdad y eso es algo que nosotros estamos viendo no solamente en una zona de la isla sino en todo en sí se mantiene así eso es algo que entonces a la hora de discutir puedo decir que bueno es preocupante queremos saber por eso queremos implementar más estudios complementarios para poder entender qué está sucediendo en la isla pero es muy interesante y bueno aquí les muestro que se encontró diferencia significativa en promedio de grupos dependiendo comparándolo con el estudio anterior y a nivel de medianas entre hembras y adultos eso que todavía se va a trabajar más en eso porque hay otros grupos que están por ahí que no se han incluido tenemos de postes de escucha que lo veo bastante efectivo el método a nivel de detección el sendero de los pozos marca la mayor incidencia de postes de escucha es decir mayor grupo encontrados en esa área por detección y otras zonas donde los animales ya viéndolos por las cámaras trampa sabemos que están presentes y pasan eventualmente a forrajear pero no se quedan mucho tiempo en el área eso también tiene un pequeño desfase porque dependiendo de la cantidad de cámaras trampa vamos a tener también resultados más fuertes eso implica logística así que estamos tratando de aumentar la cantidad de cámaras trampa al momento casi siempre tenemos de una a tres cámaras trampa en una misma área de muestreo pero para irnos al mapa ahí ustedes pueden ver los circulitos con los puntos rojos abajo en el casi el centro de la isla viene siendo el área de los pozos termales y ustedes pueden ver la cantidad de grupos que se han detectado al tiempo que uno ya trabaja con estos animales uno puede más o menos calcular la distancia hay grupos que se escuchan muy lejos hay otros grupos que uno los los elimina después que uno traslapa el mapa con otro para entonces poder tener una una idea más conservadora de los de los grupos que hay en la isla y bueno algunas reflexiones finales porque los grupos de alogata coibensis presentaron diferencias e incremento con respecto al censo pero estamos hablando de muestras pequeñas todavía tenemos que seguir aumentando esos monitoreos los grupos siguen presentando pocos juveniles infantes y eso se mantiene tanto en la publicación del 2012 como en esta y no es por estación porque lo estamos haciendo en todas las estaciones infantes y juveniles incrementaron de manera poco significativa muy poquito pero si aumentó la población total de la isla será extrapolada lo que hacemos siempre es esto después que se saca la densidad se extrapola con la la cantidad de bosque que hay y se tiene más o menos un estimado esto con todas sus consideraciones de donde hay pastizal donde no donde hay mangle donde hay poca probabilidad de que ellos se mantengan por mucho tiempo para tener un cálculo conservador pero lo importante es tener un dato que nosotros podamos comparar con el año siguiente bajo las mismas metodologías entonces cuáles son las variables que afectan las poblaciones de albataco y bensis bueno estas observaciones nuestras todavía indican que a pesar que el animal es un buen indicador algo está sucediendo necesitamos ver qué está pasando las estructuras grupales están en una tasa más baja en comparación con la subespecie que está en tierra firme lo que son los grupos de azuero todavía tienen grupos en zonas conectadas estamos hablando de reservas forestales como el montuoso la tronosa el parque nacional cerrolla encontramos grupos con las condiciones naturales digámoslo así correctas para ellos entonces los grupos se mantienen estables allí y en algunas zonas fragmentadas donde hay conectividad de bosque con cercas vivas y con bosque de galería también esos grupos no pasan de 10 individuos a veces hay 11 12 pero no pasan en promedio de eso excepto la zona norte de azuero que llega 23 individuos promedio pero porque hay una situación de mucha fragmentación de bosque que ya hay zonas en donde los grupos se tienen que tolerar y no salen del parche así que están asignados pero se ha estado trabajando con eso también eso es azuero la península de azuero comparándolo con coiba coiba está casi a la mitad de los grupos promedios de los monos viajes de azuero siendo ellos subespecies de este mono que otras razones o factores estamos estudiando cuando estamos implementando con Carlos Gutiérrez Pineda lo que es la ecología química que ofrecen las plantas que ellos comen en coiba porque si se sugiere en el artículo del 2012 que eso podría ser un influyente porque hemos visto que los monos aulladores de la isla cueva están mayormente rodeados de árboles de frutas muy poco carnosas o que ofrecen muy poco azúcar o que son frutas leñosas también estamos viendo con la profesora Nidia Sandoval y sus estudiantes que también son asesoradas por mí la parte de parásitos aquí la profesora ha encontrado datos interesantes ya se han expuesto en el congreso de Guatemala también en el simposio de primates del HIT pero es otro punto para tocar después obviamente hay algunos algunos lugares donde hubo reos que por alguna razón se nota que ha habido impacto en esas poblaciones de allí no estamos averiguando más de eso estamos haciendo más muestras diversidad genética como ya habéis mencionado también hasta el momento lo único que puedo decir de esto es que se ha encontrado una buena variedad una buena diversidad genética se está preparando algo sobre esto y bueno lo que respecta a depredación o cacería que no se descarta nosotros tenemos dos especies simpátricas allí el mono cario blanco y el mono ya tenemos que ver cómo están interactuando ellos también y son cosas que estamos tratando de armar para el futuro así que por ahora les dejo con un antes de terminar pues les voy a dejar con este con este video sobre lo lo que fue mi experiencia en el 2009 para ir a isla Coiba esto fue saliendo de mi maestría con Oxford Brooks University por favor me dicen si pueden escuchar piscine natural rainforest of the Central American Panama the tiny land bridge that connects North America to South America the biodiversity meeting here results in a dizzying array of wildlife 904 different species of birds 242 different species of reptile and 86 species of animal that aren't found anywhere else in the world but it's a vanishing landscape and you have to go to ever increasing lengths to witness it at first hand after traveling for more than an hour and a half from the Pacific coast of Panama research scientist Pedro Mendes and assistant Alejandro Garrido are about to arrive at Coiba National Park the large se nos detuvo hay un toque sin este Pedro déjame ver que 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 listo it is more than 50 square miles of almost untouched tropical rainforest and has been a world heritage site since 2005 Pedro is here to monitor the island's population of howler monkeys a species that is thought to be unique to the island so if we are doing this every year we have an idea how they are and what is the influence of the human in their conservation it's grueling work every day in the extreme heat and humidity of the rainforest Pedro and Alejandro hike roughly one kilometre from their landing area into the jungle up to the highest point where they can set up their camp and what we want to do is get the elevations and from our station start to recognize where are the places where there are groups of howlers they normally howl in the morning to delimitate their territories the subterritories they have and in that way I can count how many groups they are and every morning like clockwork the dense jungle comes alive with the eerie calls of these rare monkeys haunting cries that drift over the morning canopy but below in the overgrown mesh of vegetation the island hides some genuinely disturbing ghosts of the past there was once a prison on Coiba and during the reign of Panama's authoritarian dictator Manuel Noriega it was a feared place with a reputation for brutal conditions and executions now it is just the bats that rule the roost in the cells and outside in the ancient forest the howler monkeys have reclaimed their title as king of this jungle on the mainland sadly it is a very different situation the azuro peninsula is almost completely deforested and its indigenous species the azuro howler monkey is critically endangered the people started since 1521 to bring cows to this area in Panama because the landscape is so flat and the area is good to do farming activities and cattle ranches so they exploded the land but we still have some biodiversity here to try and stem the tide Pedro works with local volunteers like Eurelis Gonzalez a biology teacher who is keeping an eye on the monkey populations in her area and trying to persuade local farmers to use environmentally friendly techniques here is a good example of the fences that people are using at my right side you can see the living fences which is important for the monkeys and help them to cross between patches of forest offering them fruits and also support in my left side you can see the new technique that people are using with no trees use dead sticks which not offer anything for the monkeys and even for the people it's a tough battle these white headed capuchin monkeys are extremely intelligent and can live for over 50 years but on the mainland they are hunted because they become adept at stealing crops even more critically endangered are these majestic spider monkeys Pedro has calculated there are now only 145 individuals left on the azura peninsula that made me feel so sad but for other way I'm glad I have the opportunity to do things for those animals thanks to the cooperation for the people the local people and the government in some way and of course Oxford Brookes which helped me also with my studies with these skills and his passion and drive to search out record and protect the last remaining populations of the endemic monkeys of his country perhaps Pedro will be able to save them from an otherwise bleak future ok yo creo que ya ha sido todo quería agradecerles por la atención y bueno ahora si tienen preguntas con mucho gusto muchas gracias a todos muchísimas gracias a usted Pedro por toda esa información que nos presenta y bueno esa investigación tan interesante entonces daríamos inicio al bloque de preguntas y comentarios pueden realizarlos por el chat o también se pueden habilitar sus cámaras y micrófonos para hacer la intervención voy a iniciar por acá en el chat tenemos uno de Carol buenos días a todos excelente presentación profesor Pedro tengo algunas consultas a qué atribuye el aumento de las hembras en los grupos en el estudio presente versus el número de hembras detectadas anteriormente qué variables podrían estar influenciando en estas estructuras grupales variables antropogénicas anteriormente mencionadas o variables naturales por ser una isla bueno gracias Carol excelente son preguntas que todavía nos estamos tratando de responder con justamente con esos complementos que estamos viendo quizás el aumento de hembras sea simplemente mayor muestreo pueda que sea estacional incluso no sabemos nada de cómo son las migraciones o qué tanto efectivas son las etapas de infante sabemos por los conteos que no debería de haber muchos adultos pero una gran cantidad de hembras nos puede decir que hay algo que impide que los infantes que no logran llegar a la etapa juvenil pues no 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 pasen y puede ser algo a nivel de parásitos también también hay que verlo desde el punto de vista de cada parte de la isla yo dije que la isla tiene barreras biogeográficas o sea ríos o topográficas y eso puede ser un factor también la limitante alimenticia es otro factor realmente el éxito de de las hembras allí todavía yo no lo consideraría tan marcado hasta que no tengamos más muestras realmente pero muy interesante la la pregunta y es parte de lo que estamos tratando de de responder obviamente nosotros tenemos como quien dice el el miedo del del turismo ya hemos visto algunas personas que mientras estamos haciendo el estudio aparecen en nuestros senderos porque son cruceros que no tienen ningún tipo de control tienen el ministerio de ambiente sí pero a veces simplemente anclan y bajan su botecito con unas 10 personas que no está mal pero que no sabemos en ese momento qué están trayendo qué se están llevando también y son de las cosas que nos preocupan realmente al ser una isla tan grande es costoso el monitoreo a nivel de ese tipo y eso sí puede causar un impacto enorme en el ecosistema de Coiba así que la presencia científica es muy importante y delimitar oficialmente cuáles son los sitios permitidos para turismo en Coiba esperando que haya una mayor área de trabajo para la ciencia y una pequeña porción solamente para el turismo el mayor turismo en Coiba son sus aguas son la pesca deportiva lamentablemente el buceo pero a nivel terrestre también hay personas que incursionan y bueno es vuelvo y digo es uno de los puntos calientes realmente pero con un indicador como el mono aullador incluso el mono cariblanco también viendo estas poblaciones desde principios desde antes que este efecto ocurra de turismo nosotros tenemos ya una idea bastante clara de dónde están los grupos cómo están estructurados esos grupos y cuál es lo que qué es lo que están pasando actualmente sin influencia mucho a nivel antropogénico vamos a ver más adelante esperemos tener respuestas muy bien muchísimas gracias Pedro yo quisiera preguntarle en relación a la ubicación de los grupos para ambos estudios se encontraron ubicados en estos sitios ha variado esto por qué consideras que están ubicados ahí hay una parte interesante ahí Inés y qué bueno que lo mencionas y es que todos los senderos donde yo he estado trabajando han sido zonas impactadas por penal al decir esto pensemos que hay algunas plantas que no son nativas del área que los sembraron los los policías o las las mismas personas que se les envió a sembrar ahí cosas como por ejemplo mango o como por muy poco se ve pero hay o algún otro tipo de fruta que eventualmente atrae otro también la misma la misma oferta de árboles nativos que tienen frutos con azúcar y que para mí es algo que los monos buscan mucho por ejemplo la zona sur o la zona oeste de Isla Cueva tiene hay un sector en la zona de la torre donde yo voy con carol que hay muchos muchos árboles de jovo el espondias mombing y ese árbol en un lugar donde hay escasez va a traer muchos grupos ahí así que eso eso yo creo que puede influir quizás también en la muestra obviamente por eso necesitamos volver a buscar ampliar y también estamos pensando hacer estudios de fenología parcelas para ir monitoreando esto a la par de los monitoreos de población perfecto por acá tenemos así adelante Ronald bueno primero que todo este felicitar a Pedro y agradecerle por estar compartiendo con nosotros acá en el simposio de temáticas para Costa Rica con gusto varias cosas Pedro tengo por lo menos tres inquietudes una con la coloración del mono en la cola en el video hace cuánto fue ese video ese video fue en el 2010 ajá y no sé si se han repetido algunas otras de coloraciones en o he encontrado algunos otros más en ese sentido sí sí de hecho sí es bien interesante porque justo estaba conversando con Carol sobre esa situación porque se relaciona normalmente el efecto de los de los usos de agroquímicos pero también por ejemplo ahí se se ha escrito un reporte de mono cariblanco albino que apareció completamente blanco ahí y también no lo hice yo pero yo vi el trabajo me parece interesante y nosotros en nuestras observaciones de de conteo hemos visto monos que tienen manchas también estamos hablando de una zona que sí hubo agricultura pero muy muy reducida así que los monos donde los hemos visto con esas manchas no están tan cerca de las zonas de agricultura de ganadería que había en Cueva así que es muy interesante esa parte sí y creo que este pues yo al menos también comparto parte de de esa inquietud no no doy por por un hecho del todo el uso de los agroquímicos pero puede ser un factor más en cuanto a la a la a la alimentación y y los trabajos fenológicos yo creo que eso es así como algo sumamente importante que hay que tener porque yo he trabajado con algunas especies con algunos grupos en fragmentos y hay cuando estamos siguiendo fenología no lo puedo asegurar todavía pero hay años buenos y años malos verdad o periodos buenos y periodos malos dentro de los procesos fenológicos entonces de las diferentes especies y este eso incide directamente con la reproducción verdad o sea no hay ni por ejemplo hay años en que no hay nacimientos dos tres años sin nacimientos está estacionado y y se lo digo porque este el grupo que trabajo más cerca está en el campus universitario y fue fue de una traslocación de que hicimos allá por el año 1992 y y tiene que ver con con cosas como estas verdad entonces ahí le dejo la inquietud y más trabajo porque eso es lo que lo que podemos ofrecer siempre más trabajo y la otra cosa este que que con respecto a esto porque yo estuve con Cuarón este ahí en Panamá buscando en en llanogrande docu no no sé en esa zona ahí habíamos encontrado y y por cierto este se habla de bueno que habían sido reintroducidos yo no sé son reintroducidos por efecto penal porque por ejemplo aquí nosotros los pongos que tenemos en la isla san luca son reintroducidos por efecto del penal y los que están en 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 la isla chira también son gente que los llevó este los los llevó a esos lugares entonces nada más querían como curiosidad saber si si eso también fue así o o cómo bueno la historia natural de o sea la la lo que se ha escrito en literatura indica que esos monos ya estaban allí si ha habido una un puente en el pasado que se que se ha hecho la digamos la el modelaje de cómo fue antes y si un momento en que en que isla cueva pegó con tierra firma con tierra firme por un tiempo y luego volvió a quedar aislada por el crecimiento del nivel del mar pero aparentemente los grupos son nativos de ahí en algún momento se separaron los los grupos de de llano grande también de ocu acá en en tierra firme ajá ajá si no yo decía por eso porque con con los estudios este genéticos que hagan pues yo creo que ahí van a resolver un algunas de las preguntas que tienen por ahí muy amable y muchas gracias de verdad por estar con con nosotros el día como no profesor de verdad que excelente las sugerencias muchas gracias vamos a ver si en algún momento se le se le invita por acá y a Inés también gracias Pedro por acá en el chat tenemos el doctor Kenneth Glander nos dice thank you for the important information of this island population of primites y Liz Brenner nos dice muchas gracias por su ponencia felicidades fundación de rapaces nos dice buen día hola Pedro me gustó su presentación buen aporte y conocimiento científico de esta especie en esta almorza isla que depredadores regulan la población de la especie dentro del ecosistema bueno ante todo gracias a los saludos que he recibido el doctor Glander yo tuve la oportunidad el honor de trabajar una vez con él en Barro Colorado no sé si se recuerda eso fue asistiendo a Catherine Milton con unos dardajes que se hizo estamos hablando del 2000 por allá o 1999 pero que bueno que está ahí y estuvo pendiente igual a todos los demás muchas gracias esto e Inés me puedes repetir la última pregunta que puede estar si lo de los depredadores que depredadores regula la población de esta especie en la isla claro es bien importante recalcar que hasta el momento no se ha encontrado ninguno excepto el mismo ser humano y hay incluso una sugerencia de un colega biólogo el señor Bonarge Rodríguez que me indicó como él ha sido guía turístico en esa zona que él sí vio un caso de depredación de infantes de aulladores por mono cariblanco entonces esto es muy interesante hasta el momento yo no lo he visto pero es una alternativa a lo que puede suceder y que se ha reportado creo que con zapajos en el área de suramérica así que es un punto bueno podría ser pero mayormente cacería en el pasado los trabajos que el trabajo que publicó Milton y Mittermeier ellos lo también lo ponen como una opción no al hecho de la depredación pero sí el hecho de la cacería porque había enreos en diferentes partes de la costa de coiba y algunos de esos reos cuando tenían hambre no sabemos si depredaban algún mono que era lo más fácil como son de poco movimiento a veces pues son blancos fácil para muchos pero sí no tenemos depredadores en el sotobosque quizás en las costas y estratos medios boas y cocodrilos eso sí muy bien muchas gracias Pedro ya casi que estamos sobre el tiempo entonces agradecerte pues la presentación y también todo este trabajo yo finalmente te recomendaría tal vez si lograran hacer una zonificación de la isla para que a nivel de efectos turísticos no llegue a a desplazarlos o afectarlos creo que todas estas investigaciones las pueden utilizar como base para respaldarlo y bajo una zonificación y uso de suelo se puede establecer qué áreas pueden ser intervenidas y cuáles no entonces eso sería interesante que también se trabajen con relación a estas investigaciones por supuesto que sí tenemos por acá tal vez la última pregunta Jensi Peralta bueno Jensi Peralta también te decía que felicidades que excelente presentación y nos dice qué significa OCS en donde habla de la cantidad del grupo en diferentes senderos sí Jensi gracias Jensi bueno OCS viene siendo Orion Camera System o sistema de cámara Orion y es el sistema que utilizo para colocar las cámaras a trato medio del bosque que de hecho es un sistema que inventamos aquí y que se hace sin escalar los árboles es un sistema que inventamos justamente para ahorrarnos gran cantidad de dinero y poder hacer las cosas con materiales fáciles de conseguir de ferretería cualquier ferretería se puede conseguir esos materiales son PVC cuerdas y con eso con un arco y una flecha montamos las cámaras nosotros damos normalmente cursos sobre SCO o OCS sistema de cámara Orion ya lo hemos dado en Colombia y en Perú y han tenido muy buenos resultados con detecciones con cámara trampa en zonas muy remotas como el parque de Amotepe o otras zonas del Chocó por ejemplo en Colombia zona semiandina detectando mono araña negro a Telefusice Rufi Ventris allá así que muy efectivo de paso aprovechando la coyuntura y antes que se me olvide Inés yo quiero invitar a todos y esto lo hago con permiso de los organizadores aquí presentes Inés y Ronald el profesor Ronald a invitarlos a que se hagan parte del grupo de interés temático de Primates de Mesoamérica yo soy el coordinador nosotros estamos tratando de mantener esta unión que se han dado con estos simposios para que nos sintamos más juntos trabajemos mejor unidos y podamos compartir estos trabajos que hacemos tan importantes a nivel de la región mesoamericana hay países que no tienen algunos estudios que ya se han hecho en Costa Rica en Panamá o en otros países que nos escuchan y sería bueno replicarlos o sería bueno incentivar a alguien a que los haga así que yo los exhorto el que no está inscrito en la sociedad mesoamericana para la biología y la conservación que aproveche se puede comunicar con Inés o con el profesor Ronald también con Daniela Solano Rojas que de hecho es parte también de la directiva del grupo de interés temático de Primates se paga una membresía accesible y se paga entonces el simposio o el congreso mismo cada año se hace un congreso a fines de noviembre perdón de octubre o principios de noviembre y se va a diferentes países de la región mesoamericana es una bonita forma de preparar nuestra presentación que estamos haciendo de nuestros trabajos y exponerlas en un público bastante selecto de primatólogos y de otros trabajos que se hacen de conservación relacionados así que ahí dejo la iniciativa y la como quien dice la invitación para que se unan a la SMBC y gracias a todos por la atención muchas gracias Pedro entonces estaríamos dando por finalizada esta ponencia del doctor Pedro Méndez Carvajal desde Panamá y estaríamos haciendo un receso para regresar al último bloque de este tercer simposio de primates de Costa Rica el cual dará inicio como sexto bloque y último con la presentación del doctor Kenneth Glander que nos estará presentando en conexión desde Estados Unidos agradecerle a él por estar pues en este simposio y nos veríamos entonces a la una también tendremos la presentación de los resultados del primer conteo nacional de primates posterior a las a la ponencia del doctor Kenneth doctor Kenneth we have like a little de los aut Cooked Gracias.